Aquí están los túneles que van para abajo, para abajo, ya. Estas son las bancas de los jugadores, las bancas. No dejan grabar, a ver si no me agrañan, por eso le quito el flash. Espero que no se den cuenta porque no dejan grabar, lo recalcaron muchas veces. Estadio Azteca. Un mal que! Así, para la gachada y para la margarita. Esa es la panarama. ¿Sale? Gracias.